Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy My Name is Dongly, y esta es la sección de reseñas de juegos raros y plagios para celular, pero en fin, después de hacer una de mis búsquedas, me terminé encontrando con un juego de peleas, que a los pocos segundos de jugarlo, sabía que necesitaba enseñarlo, ya sea por lo raro, o mediocre que resultaba ser, así que bueno, preparence, porque hoy le daremos un vistazo, a Goku Guerrero Dragón, versus superhéroes, disfruten del video. El juego fue hecho en el 2017, por Kofun Game Studio, un grupo pakistaní que se dedica a hacer juegos para celular, muchos de estos se basan en juegos de superhéroes, obviamente, robados de Marvel y DC Comics, y por lo que parece, el día de hoy han pasado a usar también personajes de anime, pero en fin, el icono del juego se basa en una imagen de Goku Black con pelo rojo, lo curioso, es que hasta donde yo sé, él no aparece en el juego. Cuando seleccionamos el juego en sí, se nos lleva a la pantalla de inicio del juego, en esta tenemos la opción de visitar las redes sociales de los creadores del juego, compartirlo, obviamente jugarlo y otras cosas más sin importancia, en el fondo tenemos el título del juego, el cual no es necesario mencionar lo genérico que es, también tenemos una imagen donde se pueden ver a dos personajes peleando, uno de estos es un Superman amarillo, que si ponen atención, notarán que en su traje tiene una letra M, en vez de la muy famosa S, también tenemos a Goku, este se ve mayormente normal, en la imagen, se ve que estos están peleando en una especie de templo con diseño japonés, de ahí en más, no hay nada más interesante que ver, así que apretaremos jugar. Al hacer esto, llegamos a la pantalla de selección de personaje, donde tenemos entre cuatro personajes diferentes entre los cuales escoger, el primero es Goku, aunque en este juego solo se llama, Guerrero Dragón, el segundo es Super Guerrero Dragón, el tercero es Dios Guerrero Dragón, y el cuarto es Super Dios Guerrero Dragón, ahora, yo sé que una burla muy común a la hora de hablar de Dragon Ball, es decir que las transformaciones solo se basan en tiñarle el pelo a los personajes, pero por favor, esto ya es muy ridículo, literalmente tomaron un modelo de Goku, y lo recolorearon en cada transformación, pero bueno, tal como lo he dicho en muchos vídeos, no se puede esperar originalidad o esfuerzo en un plagio, pero, una cosa, un detalle del que me he dado cuenta, es que las cejas nunca cambian de color, siempre se mantienen de color amarillo, aun cuando Goku no está transformado. Como sea, al principio solo podremos seleccionar al primer Goku, para jugar con cualquiera de los otros, tenemos que desbloquearlos, y para hacer esto, tenemos que ver un vídeo de publicidad, si, escucharon bien, una táctica un tanto sucia y peculiar, pero bueno, supongo que es mejor que tener que comprar contenido del juego aparte, para este vídeo solo jugaré con el primer Goku, no vale la pena desbloquear a los otros, y es que aunque estos parezcan superiores, la verdad es que todos poseen las mismas estadísticas, bueno, o al menos eso es lo que creo que son la barra azul y roja en la pantalla, de hecho, ni siquiera se nos menciona que representan, solo son de adorno. Una vez seleccionamos a nuestro personaje, aparece esta otra pantalla que es donde seleccionamos una de 10 misiones diferentes, al principio solo podemos jugar la primera, las otras se desbloquean mientras jugamos, pero en fin, al seleccionar el primer nivel, aparece una pequeña pantalla de carga, y comienza la misión, en esta, tenemos que derrotar a un supuesto Spider-Man amarillo maligno, cuando comienza la pelea, te percatas de lo mediocre y lento, que es el gameplay en este juego, tenemos 4 botones, cuando apretamos A, B y C repetidas veces hacemos algunos condos, que finalizan con un último ataque medio poderoso, lo curioso del caso, es que si oprimimos rápidamente los botones, la animación del último ataque se termina cancelando. También tenemos 2 botones para movernos atrás y adelante, cuando los apretamos, nuestro personaje no corre, sino que camina de manera muy lenta y tranquila, casi es como si este se olvidara, que está en una batalla a muerte, pero en fin, una cosa que no te es lo aburrido y simple que es el escenario, solo se basa en una área al aire libre, rodeada por escalones blancos, y ni siquiera es como que haya público, como sea, pasan un par de segundos, y después de spanear los mismos 3 botones, derrotó al Spider-Man amarillo, para después llegar al segundo nivel, donde tenemos que pelear con Mr. Héroe maligno, o un Superman de color amarillo. Ahora, si pusieron atención, notarán que en la pelea anterior no mencioné el cuarto botón, o sea, la Z, ahora se estarán preguntando, ¿qué es lo que hace? Simple, usar nuestro poder especial, lanzar bolas de pelusa gigantes, que por cierto, son muy poderosas, literalmente pueden matar a un enemigo de 3 o 4 ataques, y no es tampoco como que usarlas gaste energía o algo así, lo que significa que las podemos spanear tanto como podamos, táctica tramposa, pero bueno, en serio importa hacer trampas en un juego así de malo. Pero en fin, en la misión 3, luchamos contra Murciélago Demoníaco, o Batman de color verde. No pasan ni 5 segundos desde que comienza la pelea, y ya lo termino matando, en la cuarta misión luchamos contra un Hulk morado, aunque si me preguntan, tomando en cuenta que este juego es un plagio, podríamos decir que este es Volk, ya saben, el monstruo morado de la película, el increíble Volk, ahora, para esta pelea me dio la idea de dejarme golpear un poco, solo para ver si el juego aumentaba su dificultad conforme avanzamos, y ver si los enemigos se hacen más fuertes, para mi sorpresa, no fue así, de hecho, todo lo contrario, y es que a diferencia del resto, solo basta lanzarle dos pelusas, y se muere, quien lo diría. También me di cuenta de un pequeño bug, donde podemos lanzar pelusas al mismo tiempo que caminamos, dato curioso, pero en fin, a partir de la quinta misión, el juego termina con el poco esfuerzo que este tenía, a partir de este punto, solo nos terminaremos enfrentando a los mismos enemigos, pero levemente recoloreados, aquí, nos toca enfrentarnos con Spider-Man maligno número 2, ese es literalmente el nombre que le pusieron, ahora, aunque el enemigo en si no tuvo nada de interesante, si me termine encontrando con otro error muy interesante durante la pelea, y es que no sé cómo lo hice, pero descubrí un error, donde los ataques del enemigo no te pueden hacer daño en lo más mínimo, o al menos mientras no te muevas. Al final el juego terminó estar, más quebrado de lo que había pensado originalmente, para la sexta misión, nos enfrentamos con un Batman amarillo, nada cambia, más allá del hecho de que ahora lo termino derrotando en 3 segundos, para la séptima misión nos enfrentamos con la versión supuestamente normal de Mr. Heroe, lo que se me hace curioso del caso, es que el juego ahora nos da el objetivo de pelear contra él, hasta la muerte, lo que confirma que si estamos matando a los enemigos contra los que estamos peleando. Para la octava misión, peleamos contra un Hulk amarillo, ahora, tras todas las peleas anteriores, haría normalmente una burla diciendo que el color amarillo te hace supuestamente más poderoso, pero después me termine acordando que cuando Goku se hace más fuerte, le cambia el pelo también de color amarillo, así que podríamos decir que si funciona, bueno, no para Hulk, este aún sigue siendo el enemigo más débil del juego, para la novena y penúltima misión, nos enfrentamos contra nada más y nada menos, que Mr. Heroe, al final, parece que la parte de pelear contra la muerte también era una adorno, este juego está lleno de puras decepciones. Pero bueno, después de 9 muy aburridas y repetitivas peleas, llegamos al final a la última y décima misión, y adivinen qué. En esta peleamos contra Mr. Heroe, y no es como que sea una versión maligna, especial o con cambios de colores, es el mismo de la misión anterior, de hecho, por un momento me había confundido, y había llegado a pensar que había seleccionado la novena misión por accidente, pero no, literalmente es lo mismo de antes, al final, los piratas no supieron darnos una batalla final, aunque bueno, tampoco es como si nos hubieran dado algo en general, calificación, 2 de 10 puntos, aunque no tengo problemas con darle un 1. Bueno amigos, eso fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado el video, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran un like, comentaran lo que les pareció el video, y se suscribieran para más contenido, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, my name is Don't Die. ¡Suscríbete al canal!